hola ya empecé yo grabando y ahí está marcos ven tirándome tierra en la cara bueno ya está listo su hoyo miren me está tirando más pero no quiere que mire me tiró en el ojo miren ve y le tiró en el ojo a maña ya es maña de él me voy a sacudir dame las manos se me murió levántate un poquito más a Santerroy mira pues escucha que hay una playera por ahí que me la preste ¿y tu playera tuya pues? ¿y tu playera tuya? ¿cuál es? me estámelo ¿dónde va la cabeza? te voy a prestar mi boxer eso es como lléve igual tiene bastante arena va pues ya pues vamos a ir a meter al agua una cosa antes de empezar a llenar no lo vayan a echar así porque le pueden tirar en los ojos un poquito así a modo que le caiga un poquito en el ojo no ahí está bien maña encogete ve así va eso suave suave suavemente besalo apelmaten nosotras tiramos si ustedes aplastan pero no la vayan a tirar de una vez en la cara no en la cara la Dani se ríe mira no me taquen la chiche no va a salir no va a salir no va a salir la cabeza también no la cabeza no la cabeza no se va a morir no me metes al dedo no me metes al dedo no me metes al dedo por eso te digo no me metes al dedo bien yo pude a mi ya me han enterrado respirar no es el problema el problema es salir ay Dios suave se siente pesada la arena no me metes al dedo chiqui no te estoy limpiando no es que era una piedricia que es mía que feo se entiende asi sienten los muertos mira asi se sienten los muertos cuando los van a enterrar no porque los muertos ya se sienten mira yo la quiero para subirle a mi estado ah bien sale yo me quiero rascar la espada pero no puede bien levantate un poquito yo no para que se dé mas de a pinta mira le estan echando blanco y que el vice negro le estan echando que hacen ustedes van caminando y la arena hace para que viniera para que viniera alguien que nos quiere matar y nosotros salimos con ellos a la arena y Marcos ahí se queda cerrado que Marcos hace mi sopa en la cabeza que las paredes si cortamos sus videos como Marcos dice a ver cuando salga no puede salir intenta salir parense encima a ver a ver Marcos intento salir de 1,2,3 dale tome la foto se va a tomar una foto yo me hubieran tomado una foto a mi tambien a todos a todos aquí Che 1,2,3 Ah, bien pudo salir Una mujer no hubiera podido salir ¿Y si me entierran a mí? Ay, ya no salgo de ahí, ya me va a dar un aire Mira cómo se va a arrojar Mira Ahí sí, ahí sí Venga, vamos a hacer un par de días aquí Mira Ya me cagé Qué cansado de un chante ¿Vos a la playera de quién? ¿La playera de quién? ¡Se quemó! ¡Qué disipollera! Bueno, va a bañar, ¿no fue mucho? Bueno, ayúdame Se cambia así para allá Jáleme para allá, ¿ves? No, no me golpea así Dale No, sale ¡No, sale! ¡Pumptica! Mira, mira cómo lo jalo, mira Uno, dos, tres No me podía sacar Estaba hondo, mira No me podía sacar Ay, hermano Así sí estamos buenas enterrando Vamos a bañar Báñense ¿Ya terminó, papá? No Adiós Yo dije Algún suscriptor Suscriptora que venga Ah, sí Bueno, yo soy suscriptora ¿Cuál? Aquí vino un suscriptor ¿Quién? ¿Yo? Yo soy suscrita al canal Pero no mira los videos Bien, yo los miro Yo no los puedo ver porque nunca tengo internet Y mi celular se traba cuando entra a YouTube Después ya no quiere volver ¿Cómo puede? Está muy lento Sí No, y se traba Después ya la pantalla ya no le agarra nada Y los muchachos del barrio le llamaron Mira cómo me quedó la panza No, eso ya lo tenías así ¿Ah? Antes de que te metieras al hoyo Eh, la panza Eh, la panza Ay, qué cariño ¡Qué rico! Muy bien amigos Ya nos vamos Este Este ¿Van a empezar a subir ya? Sí ¿Quién quiere que me vaya a subir? Que pase más Que se me jodan a otro Yo le voy a poner No, hombre, ponle así Porque ya no van a poder No, hombre, yo las calo para allá No sabes que yo fui Pero cajista Ven No, no sé escuchar más Porque no hay señores Espérate, espérate No, yo te ayudo No, de primero te voy a subir ¿Qué te ayudo? Yo te ayudo, dale A ver Uno, dos, tres Dale, chiqui Dale, chiqui No, no me subí como él Peso, me coche Dame tu mano, Eci Sí, mire, hablamos Dame una mano No pesa La Daniela no pesa Dani Dame una mano Uno, dos Tres La Melissa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una piedra ¡Ah! Espérate Dale, dale, dale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi bolsita ¿Qué? Mira, mi bolsita No, 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 solo así porque los conces no van a aguantar Si la Melissa se la jala, si la Melissa ya la botaba a Kelvin la va a jala ¿Muchay o qué? Toma, graba a Melisa, Sandoval Sandoval, Sandoval No ¿Quién es Sandoval? Ah, no, no había carrito Ah, es que ella también se llama Melisa o Meli Meli Marcos Meli, Melisa ¿Quién se llevó la mochila? A ver, chiqui ¿Y cómo se mata el gusano? Chiqui Revisa que ahí vaya la bocina Yo creo que la dejaste en el timón de la moto No, en el 3 ¿No está? ¿Y una bolsa negra? Ajá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí la lleva la Fabi Anda Sí, 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 sí Le vi a mi Y ya estábamos con el día Sin pijama, sin pijama Mira, yo digo una palabra ¿Qué es eso? Yo acá ¿Qué es eso? 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 Para pagarle sus respectivos transportes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Te agarré Deja soltar el chicharrín ¡Delicioso! Dice la Dora Es saludable, eso lo recomiendan a los doctores que puedes comer Por una dieta balanceada ¿Quieres comer chicharrín? Yo Estaban ricos los chicharrín de Meli ¿Vos lo hiciste? ¿Sí? ¿Vos lo hiciste? ¿Está rico? Porque tiene mucho aceite Como que no sirve ¿Está rico? Pero si tiene un poquito de aceite todavía Así como bastantito Le tengo que dar un poco de sabor ¿De qué? De aceite ¿Qué pasó? ¿Será que se le salió el aire o está pinchada? ¿A cuál? La moto de la melisa ¿A la moto de la melisa? ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vaya no! ¿Se le fue el aire? ¡Y aquí puede hasta lejos! ¡Ay mira! ¡Hasta la barra se le arruinó! ¡Mira! ¡Ay Dios! ¡Hasta la carita! la barra ya estaba a ser hay cargas de inflador no ah si yo tengo inflador pero había en la casa igual tengo en la casa mira pe, allá de coca cierran hasta las 6 y media creo que ya son a las 8 llego a la casa ay no melissa te vas a tener quirapatas nosotros y si es a la moto ahí en el palo nos va a ir a la derecha estaba pinchada cuando te la trajiste no pero si venimos bien tenía poco aire tan siquiera no entonces se le pinchó por aquí se había pinchado espérate espérate le voy a echar aire con la boca ay hijo de la mascar y ahora que vamos a hacer una caravana si porque no podemos dejarlos solos esta si tiene aire mira pues si le pasamos la de atrás para adelante y la de atrás para adelante melissa empecemos a caminar porque está está atardeciendo mira pues me dice usted si tiene inflador en su casa si pero está lejos si pero si pero se le estaba cada vez que está mucho ¿sabes que se va a hacer? ¿qué? ah la yasi no sabe manejar ¿quien es la que sabe manejar aquí? de marcos daniela si te lleva la moto de la melissa que vos pesas menos ajá o la yasi no la yasi no sabe manejar a la yasi le voy a decir pero no sabe manejar o la fai si no mira pues daniela nos vamos a ir con vos a la par de vos si nos vamos a ir a la par de vos lo que pasa es que la melissa va a arruinar de una vez el aro el tubo que se chingue pues ni modo pero el aro el tubo vale 50 balas el aro vale 250 para la casa pues por lo menos y si se va la melissa arruina la llanta el tubo y el aro o sea que mejor que se si mejor que se arruine solo la llanta y el tubo el aro nos los ahorramos pero la llanta siempre va a tener que comprar yo tengo una llanta melissa yo tengo una llanta de veras ajá se la cambié a la moto porque le puse una más gruesa pero después me arrepentí es mejor la otra de cariño si todavía se va a caer marco rayos que van a hacer con esta moto daniel andate suavecito evitando las piedras caben para la cara va a ver va a ver bueno nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós muchachos adiós adiós